Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pasa tranquila. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Bien, viniste por la promoción que tenemos. Ok, sí, ayer la publicamos. Más o menos, ¿saben en qué consiste? ¿Sí? ¿Querés te explique mejor? Bueno, mira, de poco nosotros estamos acostumbrados acá en la perfumería a que a cada fin de año armamos como combos de cosmética que tenemos acá en la perfumería. Digamos, son bolsas de cosmética. Son como bolsas de cosmética de productos randoms, aleatorios, digamos. Nosotros ponemos en bolsas diferentes productos que obviamente para el cliente son productos sorpresas. Así que es una bolsita cerrada que cuenta mil quinientos pesos. Sí, mil quinientos pesos que trae muchos productos que obviamente superan ese valor. Pero es una promoción que hacemos para nuestros clientes una vez por año y solamente hay 20 bolsitas disponibles. Bien, sí, se vuelan rapidísimo, vuelan rapidísimo porque la verdad que los productos son de muy buena calidad. Entonces la gente aprovecha y compra esos productos muchísimo más baratos. Obviamente te interesa. Ok, dale. Si la bolsita cuesta mil quinientos pesos y yo te tengo que mostrar una vez que vos me pagues el producto, el producto, la bolsita. Te tengo que mostrar cada uno de los productos para corroborar de que estén sellados y no estén utilizados. Bien. Ok, entonces son milientos pesos. Gracias. Bueno, voy a elegir una bolsita al azar para vos. Vamos a ver qué te toca. Esta es la bolsita. Como verás, es una bolsita bastante abundante de cosmética. Así que vamos a ver qué contiene para corroborar, como ya te dije, de que cada producto esté sellado y sin haberse utilizado. Bien. Vamos a empezar para ver qué hay. Bueno, primeramente acá tenés una bolsita. crema para el rostro que es un jabón de la marca Face de Natura. Este es un jabón que te podés utilizar todo el tiempo porque es jabón para lavarte la cara. Esta marca es muy buena y este producto está alrededor de quinientos pesos. Así que ya te estás ahorrando un montón de dinero con esto. Acá tenemos una crema para el cuerpo. También de la marca natura todo día que es nutre con probióticos, prebióticos de manteca de cacao y aceite de linaza. Este mora roja. Es una crema bastante grande. Es tamaño familiar. Esta crema está alrededor de seiscientos pesos. Así que ya estás viendo que con solo dos. con productos. Estás a punto de cubrir el gato que tuviste. Claro. Es muy buena. Acá tenés un perfume de hombre. El gato. Es muy buena. Este perfume. Este perfume, aunque no lo puedas creer, está mil pesos. Así que directamente con solo tres productos. acabas de cubrir tu dinero. Acá tenés dos esmaltes. Acá tenés dos esmaltes. Uno de color mora. Uno de color mora, 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 mora. Este. Y este. Y este eso esmaltes. Pero es con calcio. Sí, los productos son todos nuevos. Este no tiene sello porque se le salió una partecita, pero ahí tiene su etiqueta, como ves. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué más hay. Claro. Acá tenémos una máscara removedora de puntos negros. Qué es de la marca violeta. Este producto también está alrededor de doscientos pesos, más o menos, así que la verdad que te estás llevando muchísimas cosas por… muy poco dinero mirá, acá tenés una sombra para ojos vamos a verificar que esté selladita mirá es de color rosa ahí se ve bien está sellada, está sin usar como verás y está en su empaque original vamos a ver que más hay acá tenés un juego de peines peines de diferentes tamaños como verás la bolsita está totalmente sellada y contiene uno, dos, tres, cuatro, cinco peines de diferentes tamaños la verdad que esto está muy bueno yo me lo compré a este set de peines y me costó 300 pesos y son muy buenos la verdad bueno ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho productos voy a sacar lo que quede casi no hacemos tanto lío digamos con la bolsa bueno acá tenés mirá una mascarilla para labios esta mascarilla es un exfoliante para labios es muy buena muy 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 buena esta mascarilla cuesta 180 pesos más o menos me parece acá tenés una crema depilatoria para el rostro de la marca Epileo acá tenemos una crema para varices una crema para varices que bueno si vos no la utilizas la puedes regalar a alguien de tu familia que la necesite esta crema está 1200 pesos es muy muy buena muy recomendada la verdad es una crema que es muy comprada por las personas por las señoras mayores que sufren de varices y arañitas y esas cosas digamos las personas las mujeres siempre vienen a comprar esta crema hombre también por supuesto no tiene que ser solamente para mujer bueno acá tenemos un perfumito para nena de unicornio que bueno si no tenés hija se la puedes obsesionar a alguna prima o sobrina que tengas que es la verdad que es exquisito hoy te voy a hacer oler un poquito es muy rica oler viste es muy rica mira me quedo muy rico esta esta 400 pesos la cantidad de productos que te están llevando por solamente 1500 pesos es impresionante por eso mismo la gente cuando sabe que hay estas promociones están atentas y vienen rápido a la perfumería antes de que se terminen porque son productos muy necesarios y buenos acá tenés un jabón corporal de aloe vera este también es muy bueno este jabón tiene perfume hermoso viste bueno vamos a ver si quedó algo más en la bolsita ahí mira quedó un esmalte un esmalte rosa pastel y quedó también este sec de uñas potizas que ahí se le salieron una y dos pero están acá soltitas del lado de atrás de la B ahí están así que la podés usar tranquilamente y viene cada una con su pegamento así que solamente tenés que colocarla en la uña indicada y ya está bueno estos son todos los productos que trajo tu bolsita sorpresa así que bueno espero que te guste si ya mismo los volvemos a guardar en la bolsa no te preocupes te gustaron si son muy necesarios viste y surtidos eso es lo que está bueno que son surtidos y son productos que la verdad que se usan bastante claro bueno me alegro entonces que te haya gustado y ya mismo lo vamos a guardar así que bueno espero que para la próxima estés atenta también porque van a haber más promociones así no de nada ya mismo te preparo todo así Gracias.